El de Gustavo Bilice se está enfrentando a Carlos Telles en esta final de Indian Wells, octava categoría. El de Gustavo Bilice se está enfrentando a Carlos Telles en esta final de diciembre. El de Gustavo Bilice se está enfrentando a Carlos Telles en esta final de diciembre. El de Gustavo Bilice se está enfrentando a Carlos Telles en esta final de diciembre. El de Gustavo Bilice se está enfrentando a Carlos Telles en este caso. ¡Oh, no! ¡Oh, no!